Se prepara el número 6, donde ves que está en luz. Soy Jordi, soy Jordi de grabación, ¿me copias? ¿Qué dices? Dame un ratito que se mueve un operador de cámara, por favor. Ok, nos avisas. Vale, Diana, puedes moverme, me avisas. Entonces, ok, me muevo de lloc. Igual piensa que nos estamos muriendo de calor. Sí, sí, mueva, mueva, pero rapidito. Cuando estigues en posición me avisas. Un segundito y te aviso, gracias. El próximo va a ser que sale, ¿cuál es? Número 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!